¡Cosas peor! Si está adelantado, no está adelantado. Si va a cruzar al segundo palo y la lleva al segundo palo y lo ven, quiero verlo. Cuidado con este disparo. ¡Gol! ¡Gol! Fíjense en la altura, alcanza la pelota, muy despegada al pasto, pero si toca el pasto. ¡Aguan, aguan, 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 aguan. ¡Vamos Chivo! ¡Gol! Aquí viene Boce, a la pista, Vega de la carretera. ¡Adentro! Boce, la salud. Boce, se beneficia. Aquí viene Alexis Vega, santiola de distinto. ¡Adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!